En 1845, parte desde Inglaterra una expedición de dos buques. El Erebus y el Terror, ambos con 129 tripulantes a bordo. Su misión era atravesar y explorar el último tramo del Paso del Noroeste, una ruta marítima que une el océano Atlántico con el Pacífico, en las zonas del Ártico. Aguas surcadas por antiguos vikingos, zonas habitadas por los Inuits, las tribus indígenas del Ártico. Pero, los británicos creían erróneamente que la zona alrededor del Polo Norte era y estaba libre de hielos. Los buques Erebus y Terror jamás regresaron. Decenas de expedicionarios se lanzaron en su búsqueda. Pero nada. Habían desaparecido misteriosamente. Pero de pronto, se toparon esos expedicionarios con un primer rastro. Con una pequeña pista perdida. En una zona del Ártico canadiense. Ahí aparecieron tres tumbas y un túmulo de piedras. Donde se creía que posibles tripulantes estaban enterrados en aquel lugar. Los indígenas, los Inuits, aportaron objetos, cartas, historias sobre ellos. Y un reguero enigmático de pistas les situaba kilómetros y kilómetros alejados de un mismo punto. Años intentando buscar una vida de ayuda y de regreso. Aparecieron muertos por el frío, por enfermedades. Cadáveres con marcas de corte en sus huesos. Que denotaban claros indicios de canibalismo. Pero, ¿qué ocurrió en esta expedición? ¿Dónde fueron a parar sus tripulantes? Esta noche, la expedición Franklin. Comienza. Abismo. Muy buenas noches. Surcamos de nuevo los océanos, los mares, las zonas del norte. Los lugares de muerte marítima. Para una de las expediciones, para mí, más impactantes. Sobre todo por la importancia que tuvo en su momento. Y esa desesperación en su búsqueda por familiares, por la mujer del capitán. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿Por qué tenían que viajar hacia esas zonas? ¿Qué pasó con ellos? Así que, abrimos mesa. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, pues con muchas ganas de afrontar esta conversación de uno de los misterios, de los descubrimientos del paso del norte, del Atlántico hacia el Pacífico. Abismos. Abismos. Abismos oscuros y abismos habitualmente, ¿no? En aquella época recubiertos de muerte. Porque nadie sabía que se iban a encontrar. Pero había que abrir esas vías, sobre todo para el comercio. Bueno, pues seguimos aquí con el profesor Jaime Arenas. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues una vez más aquí para hablar de un tema muy, muy interesante. Y tenemos al otro lado del streaming, Dani Gueras, Mr. Krell, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho, Silvia, Jaime, ¿qué tal? Hoy izamos velas y ponemos rumbo a la circunvalación ártica a sumergirnos en las frías aguas e intentar esclarecer un poco más, si cabe, la misteriosa desaparición de esos dos navíos. Jaime, ¿qué pasa con estos buques? Porque años después, bueno, cinco años después, 1850, son 11 buques británicos y dos estadounidenses que participan en la búsqueda con alicientes recompensas que van ofreciendo familiares o también el propio Estado británico. Y de pronto se encuentran con una expedición normal, ¿no? Incluso un poco compleja, se consideraba, y desaparecen por completo. Pues sí, Nacho, si buscamos en los análisis de la historia de la exploración ártica y en los relatos de desapariciones navales que emergen de las profundidades heladas, pocos eventos, muy pocos, rivalizan en el misterio y tragedia con la expedición Franklin. Efectivamente, en el año 1845, un año fatídico, Sir John Franklin, que era un capitán intrépido de la Royal Naval, encabezó una misión que podemos ver a tiempo pasado realmente suicida en busca del esquivo paso del noreste, esa ruta marítima que prometía abrir nuevos trazados para llegar a las Indias, pero que también desataría finalmente el terror y la tragedia sobre su tripulación. Partió con dos barcos formidables para la época, el HMS Erebus y el HMS Terror, con más de 100 valientes que se apuntaron y se enrolaron para ir a través de esas sombrías aguas del Ártico el 19 de mayo de 1845. Estos barcos eran unos barcos que llevaban los más adelantados avances tecnológicos de su tiempo y además iban muy bien pertrechados, no estamos hablando de barcos que pudieran tener ningún tipo de carencia para la época. La verdad es que el optimismo inicial, porque estaban convencidos de que iban a encontrar ese paso que abriría nuevas rutas para el comercio con las Indias, pues poco a poco se va convirtiendo en un presentimiento bastante sombrío mientras el aire va enfriándose y les va trayendo tormentas. A medida que los barcos avanzan hacia el norte, el frío se vuelve cada vez más cruel, las sombras se alargan y presagian la llegada de un mal antiguo que acecha la oscuridad del Ártico que los marineros siempre tenían en mente desde que se comienza a explorar esa zona por parte de los vikingos. El hielo, cuando empieza el invierno, agarra como si fueran las garras de una fiera a los barcos y los atrapa en una prisión literalmente de hielo y para los pobres marineros y para la pobre tripulación de desesperación y angustia. Estos días se convierten en noches interminables, donde la luz del sol apenas se atreve a penetrar las nubes de la tormenta que envolvían el horizonte, sobre todo por la latitud a la que se encuentran los barcos. Es una oscuridad eterna, una oscuridad de meses, que esto hace que poco a poco la mente de la tripulación se vaya volviendo también susceptible a las ilusiones y a las alucinaciones, quizá también no solamente alimentadas por el miedo y la desesperación que seguramente tenían de verse atrapados en ese océano helado, sino también por un posible envenenamiento de plomo del que hablaremos más adelante. Nos podemos imaginar que en ese momento las oraciones desesperadas y los más oscuros pensamientos llenan los pasillos de los barcos mientras poco a poco la locura se va apoderando de la mente de los hombres. A medida que el tiempo pasa y las esperanzas de rescate se desvanecen, de la misma forma que se va desvaneciendo poco a poco la luz en el Ártico, la angustia seguramente se transformaría en una desesperación pura. No quiero imaginarme lo que estarían pasando aquellos hombres encerrados en esos barcos que obviamente no tenían las dimensiones de los barcos que conocemos actualmente para navegar por ese paso del noroeste y finalmente se aventuran a abandonar los barcos en busca de una salida desesperada hacia la libertad de esa cárcel de hielo, pero realmente lo único que encuentran es la muerte y bueno, a manos sobre todo del frío. Para 1848, cuando las expediciones de rescate, que como bien has dicho, algunas de ellas incluso fueron financiadas por gente altruista que se decidió a través del llamamiento de Lady Franklin a financiar estas expediciones, encuentran un paisaje de muerte y desolación, pero de los barcos lo cierto es que no hay ni rastro. No es hasta 2014 y 2016 cuando el Erebus I y el Terror después son despertados por las expediciones que los encuentran de su eterno y helado sueño en las profundidades del océano. Los barcos estaban abandonados, las cubiertas estaban un poco retorcidas por el paso del tiempo y la verdad es que dentro del barco, que si bien no lo pudieron tocar, pero sí los pudieron grabar y fotografiar, se encontraron los útiles, se encontraron los pertrechos, se encontró incluso el escritorio de Sir John Franklin en perfectísimo estado de conservación por la falta principalmente de biodiversidad, en esas profundidades y sobre todo por lo frío del hielo. En tierra encontraron tres tumbas, encontraron una nota, encontraron restos de un bote, restos de algunos de los marineros e incluso con los Inuits que pudieron tener contacto, estos tenían pertenencias de esa expedición que cedieron a los rescatadores que llegaron tarde, y que demostraron que llegaron a estar en la tierra y que intentaron buscar a pie una salida. La verdad es que a lo largo de los años los investigadores intentaron desentrañar este misterio de la expedición Franklin, pero la verdad es que el destino de la tripulación sigue envuelta en sombras y además en niebla, alimentando la leyenda y el horror que rodea esta tragedia polar. ¿Por qué? Porque es muy complicado entender que estos marineros y además con Sir John Franklin en la cabeza, abandonaran los barcos y además lo hicieran para buscar una escapatoria a pie, llevando muchísimas cosas que eran totalmente inútiles. Se habla de que los huesos encontrados tienen marcas de cortes como si se hubiese producido canibalismo entre la propia tripulación. Y no hay que olvidar que Sir John Franklin unos años antes ya había llevado a cabo una expedición por el Ártico, en la que murieron muchos de sus hombres y en la que además se cometió un asesinato, y en la que llegó a darse un caso de canibalismo. No solo eso, sino que además estaban tan desesperados que el propio Sir John Franklin llegó a comerse el cuero de las botas. Hoy vamos a dar algunos datos que son más bien desconocidos y vamos a hablar de estas expediciones polares que si bien en la época eran dignas de los más abezados marineros, de los más expertos exploradores del Ártico, lo cierto es que concretamente esta, durante prácticamente 150 años, fue un auténtico misterio, el paradero de la tripulación y de los barcos, y de la que los Inuits todavía dicen que siguen viendo hombres perdidos por las playas de la isla del rey Jorge y que todavía se escuchan susurros de terror en el viento. La verdad es que ya comenzó un poco de forma extraña, cuando van a buscar a ser líder de la expedición, al que tenía que encabezar como capitán todo aquello, y John Franklin es el sexto de los elegidos. El primero era Parry, que fue rechazado, el segundo él mismo rechazaba. James Clerk Ross, que también rechazó ser el líder de la expedición, fueron a los más prestigiosos marinos que había en aquella época, Fitzjames, que dijo también que rechazaba ser el líder de esta expedición, George Buck, que le hicieron rechazar porque generaba unas polémicas tremendas, y el último iba a ser Francis Crouchier, que aceptó, pero luego le rechazaron por irlandés. Así que al final le tocó a John Franklin, y yo no sé si le parece que sea una expedición maldita. Bueno, según los datos que se han sabido a posteriori, en realidad tengo que contradecir lo que acabas de comentar, porque se sabe que fue al tercero al que preguntaron. Porque, sobre todo, tenía más o menos la misma edad que Parry y Ross, el tío, porque sabéis que los Ross eran dos, estaba el tío que tenía más o menos la misma edad, y el sobrino que estaba en la Antártida, entonces dijo que no. Entonces sería el tercero o cuarto al que le propusieron a Franklin. Porque además tenía la experiencia de varias de esas expediciones, y tenía la confianza de haber sido el gobernador de Tasmania durante toda la Guerra Negra. Lo que pasa que sí que tuvo ahí unos problemas políticos, porque trató de evitar la tragedia y de cambiar el régimen colonial, pero al final su gran amistad con el subsecretario del almirantazgo, Barrow, pues sí que le llevó a ser elegido para esa misión. Tenemos que situar un poco la sociedad en aquel momento, y la gobernabilidad, que estaban muy obsesionados con hacer esas expediciones cartográficas para poder dibujar todo el norte del nuevo continente. Y entonces hacían expediciones cada año, hacían varias. Por allí pasaron Mackenzie, los dos Ross, Buck, Parry. Y hacían continuas invernadas. Estaban preparados siempre para esas invernadas, para pasar hasta años. Incluso alguno llegó a pasar ocho años de expedición para poder hacer esa cartografía, dibujar todas las costas, todos los kilómetros de costa. De hecho, uno de los Ross, en 1831, encontró lo que hoy se conoce como el Polo Norte Magnético, y pudo dibujarlo, que se supone que es una de las zonas más peligrosas y con más dificultades para sobrevivir. Porque, como comentaba antes Jaime, existe un mal que se llama la locura polar, que te hace que la oscuridad te altere los biorritmos. Y esa es una de las zonas más peligrosas. Pero sí que es cierto que faltaba, y es el porqué de esta última expedición de Franklin, faltaba por dibujar la cartografía de una zona, que era la isla del Rey Guillermo, que se estimaba en unos 500 kilómetros de costa, y eran unos 180.000 kilómetros cuadrados. Entonces, le dijeron a Franklin Barrow, el subsecretario del almirantado, le dijo, tienes que ir a encontrar el paso hacia el Pacífico, pero de camino, ya que vas. Entonces, baja hasta la isla del Rey Guillermo, que tiene unas temperaturas de menos 50 grados y hielos perpetuos, haces la cartografía de esa zona oeste, de la zona oeste, porque la del este sí que la tenían, haces la cartografía de la zona oeste, y ya luego te vuelves a subir, y retomáis el camino hacia el paso del norte. ¿Qué pasa? Que claro, con esos hielos perpetuos, allí es donde encontraron la muerte. Dani, abrimos el caso. Pues, como habéis apuntado muy bien, en diversas ocasiones ya, Jaime ha explicado a grandes rasgos toda la historia de la expedición perfectamente, y Silvia apuntaba algo muy importante, que me gustaría remarcar, esa locura polar, esa locura polar que a día de hoy se cree que es el factor más importante y relevante que tomó en detrime, o sea, que el cual fue determinante, perdón, quería decir, para que la tripulación abandonara, recordemos, dos barcos que se estima llevaban provisiones para más de seis años. Es decir, estaban equipados con calefacción. Como ha dicho Jaime, eran los tecnológicamente más avanzados de la época. Entonces, lo único que puede explicar que se abandonara esa cárcel de hielo, como bien hemos nombrado, es la locura polar. Afecta a los biorritmos del cuerpo, la ausencia casi total de sol perpetuo que se prolonga durante días, meses incluso, y todo eso puede ser determinante a la hora de esclarecer un poco el porqué que es el factor, dijéramos, más importante ahora mismo. Después, todo lleva a lo que lleva en el tema que estamos hablando en cuanto al canibalismo, las malas decisiones, que también yo creo que son muy importantes en esta historia, pero sobre todo el porqué, el hecho de porqué se abandonaron esos navíos que estaban pertrechados para sobrevivir bastante más tiempo del que llevaban encallados en el hielo. Hay que recordar que se cree, casi por informes que se han podido rescatar, que había una, dijéramos, un poco de rivalidad entre Francis Crozier, el capitán del terror, que dirigía el terror el segundo al mando de la expedición, y Sir John Franklin, que dirigía y capitaneaba la expedición y el Erebus. Se dice que Francis era un poco más, eran veteranos los dos, muy veteranos en el Ártico ya. Tenían varias expediciones a cuestas, incluida la que habéis nombrado anteriormente, en la que se le llegó a apodar a Franklin el hombre que se comió sus botas. Dicho esto, esa confrontación llegó en forma de que no compartían la misma visión del paso por el noroeste. Es decir, Francis era más precavido y Franklin tenía esas ansias de honor, de triunfo y de poder adelantarse incluso en el tiempo estipulado a llegar al estrecho de Bering, que recordemos que era el objetivo principal de ese paso con estar el océano Atlántico con el estrecho de Bering. Era lo que llamaban el santo grial de las rutas comerciales de navegación, haber cartografiado todo eso, y se quedó ahí. Se quedó porque hay un momento, dicen los escritos, algunos hacen referencia a ello, en el que esa confrontación, como digo, llegó a ser muy palpable en un consejo, podríamos decir, de oficiales, que se sentaban todos los días y compartían charla e ideas incluso, y opiniones sobre la navegación del mismo. Francis no estaba de acuerdo en seguir adelantando la posición, en seguir avanzando por ese estrecho de victoria, y John Franklin, sí, él decía que con la ayuda de Dios, era un hombre muy creyente, seguramente los vientos soplarían a favor y alcanzarían la salida a la isla del rey Guillermo pasando ese estrecho fatídico antes de que los hielos de las tormentas y del invierno llegaran a encallar los barcos. Bueno, una mañana John Franklin se levantó porque notó que no se movían los barcos y pudo ver ante él, ante el Erebus y el terror, todo un mar totalmente congelado que se había convertido en una estepa ártica que había encallado en esa cárcel a los barcos. Es decir, estamos aquí ante una serie, yo creo también, de malas decisiones tomadas por John Franklin en ese momento por esa competencia, por ese triunfo, por ese liderazgo y el hecho de esa locura polar que pudo anticipar la muerte de esos 129 marinos por no haberse quedado pertrechados, por no haberse quedado trincherados en sus barcos en los cuales estaban calientes y tenían víveres para casi 6 años. Bueno, de hecho, tenían 8.000 latas de conserva y se estimaba que podía cada uno comer al día una libra de harina, media libra de carne y luego frutas y verduras. Pero el caso es que después se ha podido analizar que esos cálculos de comida envasada en latas se habían hecho con respecto a un movimiento en una temperatura media, es decir, de 2.000 a 2.500 calorías al día, kilocalorías al día. ¿Qué pasa? Que con las frías temperaturas se sabe que se pueden llegar a quemar de 9.000 a 10.000 kilocalorías. Con lo cual, ahí ya tendríamos de base un déficit calórico que no habían planteado, pero lo curioso es que hasta ese momento no había habido ningún problema con el resto de expediciones y de hecho también se sabe que esas latas de conserva fueron pedidas al fabricante con muchísima premura y ahí pudo ser una de las causas. Claro, las latas, Jaime, se pierden una semana antes y corriendo tienen que pedir a Goldner que es un fabricante barato, un proveedor barato, Stephen Goldner y claro, se encuentra una sorpresa y es que las sueldan con plomo. Claro, vamos a ver, aquí tenemos una sucesión de hechos que yo creo que es importante que los mencionemos. Cuando ellos salen de Greenwich el 19 de mayo del 45, se detienen en las horcadas y desde ahí navegan a Groenlandia escoltados por el HMS Reiter y por el Barreto Junior que era un barco de transporte. Cuando llegan a Groenlandia en la bahía de Disco lo que hacen es que los 10 bueyes fíjate, 10 bueyes con lo que pesa cada buey que lleva el Barreto Junior lo sacrifican para poder llevar carne fresca más allá de pues las 8000 latas de conservas que habéis mencionado bidones con fruta y verdura fresca miles de litros de cerveza, de vino, de alcohol. Llevaban todo tipo de alcoholes, es curioso. Realmente ellos ya llevaban toda la comida preparada mínimo para 3 años que iba a durar el viaje pero incluso pudiera haberse prolongado hasta los 5, los 6 con un cierto razonamiento. Bien, la última vez que los ven, que ven al Erebus y al Terror es más o menos en agosto de ese mismo año de 1845 que los ve el capitán Danet que comandaba el ballenero príncipe de Gales y también el capitán Robert Martin que capitaneaba el ballenero Enterprise. Estaban más o menos en la bahía de Baffin y por lo visto lo que estaba haciendo Franklin ahí era fondear en esa bahía a la espera de que las condiciones meteorológicas fueran un poco más favorables de las que estaban teniendo hasta entonces y entonces ya adentrarse en el estrecho de Lancaster. Pues bien, la cuestión es que no solamente las latas como bien decía Silvia al haber sido digamos compradas encargadas con muy poca antelación se habían soldado con plomo que podía fundir no fundirse sino traspasar digamos y contaminar la comida la cuestión es que aunque es verdad como hemos dicho también los barcos eran tecnológicamente muy avanzados tenían un pequeño motor a vapor que les permitía navegar aproximadamente así tenudos pero las mismas tuberías que alimentaban la caldera de vapor eran las que alimentaban de agua dulce a la tripulación y de que eran estas tuberías de plomo con lo cual el envenenamiento por plomo pudiera ser una de las causas por las que las mentes de los marineros estaban ciertamente nubladas se pudo llegar incluso a estadios de cierta demencia y puede ser que fuese lo que les obligó a abandonar los buques también es cierto que por los mensajes que se han encontrado en algunas notas y las condiciones meteorológicas que se reportan de aquella época en aquella zona los barcos pudieron llegar a estar hasta dos años atrapados en el hielo estamos hablando de que eran barcos que si bien llevaban placas metálicas incluso las hélices llevaban borde metálico para que no se estropeasen o se mellasen con el hielo no estamos hablando de los actuales barcos de casco de acero que pueden romper el hielo si no es demasiado grueso y navegar a través de él estamos hablando de barcos de madera que además cuando el hielo los atrapa y el hielo va creciendo va apretando los cascos que estos y estos empiezan a soportar una presión que es seguramente el caso del hundimiento de los dos y cuando esta presión es demasiado alta los barcos rompen rompen se abre una vía de agua y bueno pues como sabemos se inunda el barco y el barco se va a pique quizás precisamente el que abandonaran los barcos se debe a que la presión que estaba ejerciendo en el casco el hielo los marineros y Sir John Franklin vieron que iba a provocar una rotura del casco y por eso también abandonaron el barco esa es una de las opciones que dan digamos la corriente que no quiere hacer ver que se volvieron locos y abandonaron ese refugio entre comillas seguro que tenían porque es que las propias tuberías de la caldera de vapor para el motor hacían las veces de calefacción por lo tanto tenían unas condiciones de vida entre comillas bueno pues bastante buenas para lo que eran las exploraciones del ártico claro si lo que ven es que el barco el casco está sufriendo presión se va a romper y abandonan el barco lo más normal sería que en uno de los primeros contactos que hay reportados por parte de las tribus inuit en los que no solo les construyen iglús para que puedan estar ahí y no estén a la intemperie digamos que les facilitan un poco su forma de vida y de supervivencia sino que además les facilitan carne de ballena lo que es inexplicable es porque con ese refugio y ese sustento lo abandonan y no tocan la carne de ballena y tampoco se guarecen en el iglú es una de las cuestiones que más llama la atención a los investigadores porque es verdad que la tripulación era prácticamente toda estaba compuesta prácticamente toda de marinos es decir no estamos hablando de infantes que pudieran conocer las grandes travesías no tenían experiencia en el hielo ni en estas zonas tan extremas ellos tenían experiencia en navegar pero no en caminar y mucho menos a través de un espacio ya no solamente inhóspito sino que es totalmente hostil para la vida humana entonces es muy extraño que no hicieran caso a los inuit quizá porque bueno pues ya sabes que en aquella época había muchos prejuicios y pudieran pensar que incluso les estaban intentando engañar para robarles pero lo cierto es que algunos de los inuits creo que ya lo ha mencionado Silvia cuando posteriores expediciones fueron y hablaron con ellos tenían cubertería de plata de los oficiales tenían incluso una condecoración de Sir John Franklin es decir se demostró que habían tenido contacto con ellos y que habían de alguna forma comerciado pero también es verdad que parece ser que una de la una parte de la tripulación intentó huir o mejor dicho intentó escapar de esa muerte segura en un bote y en ese bote se encontraron realmente cosas que no tenían sentido como por ejemplo jabón es decir intentaron también llevarse pertrechos y posesiones del barco que en una situación de emergencia y en una situación en lo que está primando es la supervivencia no solo no les iban a ayudar sino que les iban a suponer un lastre que seguramente es lo que terminó por matarlos a muchos de ellos por inanición por congelación por infecciones pulmonares derivadas de neumonías etcétera bueno la cuestión del plomo de esas tuberías que abrían el barco de lo de las latas es un cúmulo que al final nosotros bueno nosotros generaciones anteriores están acostumbrados porque la tubería de plomo es un clásico en todas las ciudades pero claro cuando ya lo sumas a la alimentación ahí es donde empezarían las faltas de memoria la de concentración el dolor abdominal el dolor de cabeza tremendo que genera el saturnismo y a día de hoy se estima que cerca de un millón de personas al año mueren en el mundo por ingesta e intoxicación de plomo saturnismo porque los alquimistas llamaban Saturno al plomo y ahí estaban grandes autores Beethoven Van Gogh Caravaggio Fortuny Goya y todos esos con esa especie de proceso de locura esa falta de definición mental pues pudo hacerles llevar cosas absurdas como está comentando Jaime algunos de los testimonios de los Inuit sí que relataban una característica común en casi todos los hombres blancos de los que ellos los apodaban así y es que tenían las encías negras y de hecho se sabe que el plomo inhalado absorbido puede aparecer lo que se llama el ribete de Barton que es una línea oscura entre la base del diente y la encía que se forma por el contacto del sufuro de las bacterias con el propio plomo o sea que ahí sí que tenemos por ejemplo otra prueba más de que podría haber sido la causa una de las causas el plomo el saturnismo pero también esto lo comentan los Inuits los Inuits para que la gente sepa un poco lo que antes se conocían como esquimales pero ya no se utiliza porque se consideraban esquimos y Inuit que significarían el pueblo efectivamente así son los esquimales con los que varios de los que fueron a esas misiones de rescate tuvieron mucha relación de hecho el propio Charles Hall estuvo años con una de esas de esas tribus nómadas los Inuits de hecho lo consideraron casi uno más hasta que buscando esos restos encontró algo encontró un descubrimiento tan inquietante que dejó de tener relación absolutamente con los Inuits no sabemos de momento qué es lo que es luego lo comentamos ah pero se sabe vale Dani Dani algo quería comentar bueno mira quería decir hacer hincapié sobre todo en una cosa que seguramente Silvia nos explicará más adelante pero creo creo haberme haberme informado y que las autopsias de las tres momias bueno los cuerpos modificados por el hielo que se encontraron descartaron totalmente la teoría de la intoxicación por plomo es decir decían que el contenido en los huesos que tenían de plomo provenía seguramente de la industria británica del momento y no de todo lo que podían llevar en el barco incluido las soldaduras de las latas de conserva la vajilla de peltre incluso el tabaco y las tuberías de plomo como hemos hablado pero es muy interesante lo de lo de lo de la intoxicación por plomo descartado porque alberga o deja mejor dicho un páramo helado frente a otro misterio que es el por qué por qué verdaderamente estos hombres decidieron abandonar los barcos si no si descartamos la locura polar si descartamos las infecciones por escorbuto que también se daban estaba muy preocupado sobre todo Franklin estaba preocupadísimo con el tema del escorbuto y la tuberculosis recordemos que hay varios que sí que murieron están datados están fechados en posteriores en anteriores perdón fondeadas en las que se enterraron por muerte por tuberculosis a varios marinos pero sí que es cierto que añade un poco más de misterio al hecho el hecho perdón de que John Franklin Sir John Franklin todavía estaba vivo antes de que abandonaran los barcos es decir él murió y posteriormente el segundo a bordo al mando de la expedición que fue Francis Crossier es el que decide abandonar los barcos y surcar toda esa estepa helada en busca del continente canadiense ¿no? ¿qué puede pasar ahí? ¿qué pudo haber? recordar también que mencionaba Jaime muy acertadamente el tema de los prejuicios en aquel momento con los Inuit el tema de la arrogancia del británico o del ser humano que se creía en otro estrato en otro nivel ¿no? pero esto ha sucedido hasta hace poco es decir los pecios se encuentran en 2014 y en 2016 respectivamente después de que por fin se atendiera a hacer caso a los Inuit de dónde de dónde se encontraban los barcos porque nadie absolutamente les hacía caso una vez decidieron hacerles caso casualmente se encontraron esos pecios del Erebus y del Terror y estos enterramientos de los tres cuerpos en la isla con ese túmulo de piedra ¿no podría ser que falleciesen en plena expedición y simplemente enterrasen los cuerpos y continuase esa expedición? por eso puede ser de fallecimiento por unas causas diferentes antes de esa precipitación más futura no yo personalmente creo que es decir fallecieron en la expedición pero fallecieron una vez los barcos ya estaban atrapados piensa que a los marinos que fallecían en los barcos normalmente en aquella época lo que se hacía era darles una sepultura marina es decir se hacía una ceremonia el cuerpo se enrollaba en unas sábanas y se tiraba por la borda para que descansara en el mar sin embargo estas tumbas ya están en tierra obviamente que por eso se han encontrado y además en una zona muy muy cercana a la que se han encontrado los barcos por lo tanto los barcos de seguro ya estaban atrapados no sabemos si estos hombres murieron antes de que abandonaron los barcos y los bajaron a tierra o si murieron una vez habían abandonado los barcos pero lo cierto es que el enterramiento fue bastante apresurado porque una de las momias que no recuerdo de quién era porque los nombres están pero no recuerdo exactamente de quién era las pruebas de ADN la genética sí pero la cuestión es que el ataúd le quedaba pequeño con lo cual no tuvieron mucho tiempo para hacerlo o no se tuvieron demasiadas no se tomaron demasiadas molestias pero se indica que estaban en el barco o por lo menos tenían acceso al barco además la camisa se la habían puesto al revés otra muestra del apresurado enterramiento y la tapa del mismo le estaba chafando la nariz es algo que claro con la congelación del permafrost que ha mantenido los cadáveres en un estado bastante bueno de conservación pues se ha quedado plasmado pero fíjate en 1859 estaba navegando por la zona el Fox para bueno pues para ver si podían encontrar a la tripulación de Franklin o los barcos o que había pasado con ellos y deciden bajar varios grupos de hombres para ir en trineo a la isla del rey Guillermo concretamente el 5 de mayo uno de los equipos que iba liderado por el teniente de la Royal Navy William Hobson encuentra un montículo de piedras y en ese montículo de piedras encuentra un documento un documento que habían dejado Crazy Refit James que eran oficiales de los barcos tenía dos mensajes el primero era del 28 de mayo de 1847 es decir dos años después de la partida del Erebus y del Terror de Inglaterra lo que decía ese mensaje esa nota que además se conserva es que tanto el Erebus como el Terror habían invernado en el hielo en la costa noreste de la isla del rey Guillermo y que el año anterior lo habían hecho en la isla de Vicky luego habían circunnavegado después la isla de Corwallis y por eso habían llegado hasta la isla del rey Guillermo es decir seguramente el verano del 45 al 46 se quedaron atrapados en la isla de Vicky bueno seguramente es lo que dice la nota vaya y el del 47 el del 46 47 es cuando se quedan atrapados en la isla del rey Guillermo de hecho ese mensaje lo firma Sir John Franklin es decir podemos asegurar que hasta el 28 de mayo del 47 John Franklin seguía vivo el segundo de los mensajes está escrito en la misma hoja pero está escrito al margen es decir como si no tuvieran quizás acceso ya a papel o si no pudieran escribirlo de otra forma es prácticamente de un año un año posterior es del 25 de abril de 1848 o por lo menos así reza la fecha que lo acompaña y lo que dicen es que el erebus y el terror han quedado atrapados en el hierro durante un año y medio con lo cual confirmaría digamos esa travesía del primer invierno en la isla de Vicky y a partir del segundo en la isla del rey Guillermo y que los abandonan el 22 de abril de 1848 para aquella época según esta nota habían muerto 24 oficiales entre ellos concretamente Franklin que muere el 11 de junio de 1847 es decir pocos días después un par de semanas después de escribir la primera nota y que Croixir queda al mando de la expedición de los 105 supervivientes pues que quedaron lo que tenían previsto era iniciar un viaje el día siguiente en dirección sur hacia el río Bach eso es lo último que digamos podemos asegurar que sucedió de la expedición Franklin lo demás y ahí desaparecen ahí ya desaparecen hasta que las expediciones que van décadas después empiezan a encontrar rastros pero nunca se supo si esa expedición de 105 hombres se intenta de huida hacia tierras menos hostiles hacia el sur crearon un asentamiento si murieron ahogados en barcas intentando cruzar el mar si fueron devorados por los osos polares pero lo que sí que es cierto es que algunos de ellos fueron devorados por sus propios compañeros y por qué sabemos esto porque en las playas de la isla del rey Guillermo se han encontrado huesos no recuerdo el número pero de más de una decena de hombres diferentes en los que se han encontrado marcas de cuchillos y además a eso tenemos que sumar el testimonio que los inuits dieron a a los europeos que fueron décadas después y es que se llegó a cometer canibalismo el canibalismo el plomo las autopsias al final bueno Silvia yo pues sí que hemos visto bastantes huesos canibalizados y a diferencia de lo que podemos imaginar de que se coge vamos a poner un brazo y se empieza a mordisquear sino que se coge las articulaciones se ve como se desmembra se ve como se va cortando o sea que no es como como se imagina ese canibalismo antiguo sino que antiguamente también se hacía de esa misma forma era como una especie de cirugía pero que se queda como unas pequeñitas líneas ¿verdad? marcadas en las zonas de las articulaciones se me acumulan las cuestiones que analizar de todo lo que estamos hablando primero quiero retomar lo que decía Dani que el contenido en plomo de los cadáveres cuando se analizó no era tan grande como para para haber provocado la muerte de hecho era de 49 a 204 micras por gramo de hueso seco es decir eso es en principio compatible con la vida contrasta con lo que hemos comentado de que sí que tenían ese ribete de Barton que es la línea oscura entre la base del diente y la encía que describían los inuits y que efectivamente se encontró en las autopsias por otra parte perdona un momento pero esto que comentas de las las típicas mal llamadas encías negras no podía ser un efecto secundario un síntoma del escorbuto como como arrojan algo de luz algunos es decir esa deficiencia tan grave de vitamina C que provoca el escorbuto al fin y al cabo y que un síntoma sería esas encías sangrantes y negras pregunto un poco desde la ignorancia sí sí así es la desnutrición que se supone que sufrieron puede llevarles también al escorbuto y al final esa depresión inmunitaria sí que se asocia también a esas encías negras y también por falta de oxígeno como causada por la neumonía o la tuberculosis también podría ser de hecho en los en las autopsias que se hicieron en el año 95 por Turner y Turner señalan efectivamente lo que tú decías Nacho de esas marcas de corte sobre todo en la zona de las ingles ¿verdad? que vimos en la osteoteca que existe en la Universidad de Granada vimos que existen muchas piezas iguales que se asocia a ese desmembramiento para ir comiendo poco a poco ¿verdad? justo en la marca en la marca de las ingles se ve en los fémures justo en la inserción con la ingle antes de la cabeza del fémur ahí es donde aparecieron esas marcas también roturas perimorte abrasiones por instrumentos como martillos o similares quemaduras y falta de vértebras estos criterios cumplen con los restos de la de la expedición y sí que son muy consistentes con respecto a las teorías de los propios Inuit que decían que habían visto cómo habían cocinado carne humana en unas ollas grandes los hombres blancos o sea cómo se habían comido a sus propios compañeros y efectivamente Dani también se encontraron restos de escorbuto y de tuberculosis así que bueno tenemos todas esas opciones escorbuto que genera ese cansancio la anemia las hemorragias las encías sangrantes claro imagínate lo que sería para los Inuit que mejor o peor sobreviven en ese ambiente ver a unos europeos que bajan de unas grandes moles de madera y que al poco tiempo no sólo rechazan el iglú y la carne que les ofrecen sino que empiezan a comerse entre ellos obviamente a los Inuit de aquella época les tuvieron que parecer los miembros de la tripulación auténticos demonios auténticos salvajes había algunas tradiciones en los Inuit que también incluían el canibalismo pero sobre todo se hacía con personas mayores a las que ya se consideraba que no les iban a robar la vida y con algunos bebés pero no era lo habitual claro pero los Inuits que es una región además con uno de los chamarismos más puros para ellos es como una religión intocable esos viajes que tienen para la muerte tú estás viendo que te ofrecen no lo sé que te ofrecen comida te ofrecen cobijo y de pronto se están comiendo de unos a otros y comerse lo que has dicho el cuero de las botas humedecido pues para alimento eso ha ocurrido en varias ocasiones en la historia está escrito esa forma de comerse el propio calzado como desesperación para llevarse algún trozo a la boca sí pero es que además piensa que esta tripulación no estaba preparada para bajar a tierra es decir tú puedes tener un barco pertrechado para navegar por el ártico pero bajo las condiciones que te ofrece el cobijo del barco y en este caso recordemos que hasta tenían calefacción claro el tener que bajar a tierra digamos que los dejó totalmente vendidos primero porque no conocían la zona segundo porque no estaban preparados ni estaban pertrechados para bajar a tierra tercero porque la la zona del ártico por su latitud ya sabemos que tiene esas noches de seis meses y los días de seis meses y para el que no está acostumbrado eso mentalmente es extremadamente duro de hecho los países nórdicos atribuyen precisamente a esa oscuridad de seis meses esa gran tasa de suicidios que se cometen pero es que además la desesperación de pasar un verano y el hielo no se iba pasar otro verano y el hielo no se iba pasar hasta un tercer verano y el hielo seguía sin irse y los rescatadores seguían sin llegar es casi casi como como si se hubiesen quedado en una isla desierta en mitad del océano pacífico o del océano o del mar caribe por ejemplo sin tener recursos sin sabiendo que es que el frío los va a matar la desesperación de esos hombres digamos el estado mental de esos hombres tuvo que ir cayendo poco a poco en picado y a mí me recuerda un poco a a lo que les pasó a este equipo de rugby que luego hicieron bueno pues la sociedad del hielo la película viven que tuvieron ese accidente de avión y terminaron canibalizando los cuerpos de los fallecidos la mente la mente llega a un estrés tan severo que es muy posible que incluso algunos de ellos se fueran solos a intentar buscar una salida sin duda y por eso por eso hay cadáveres desperdigados por toda por toda la zona algunos de ellos completos y otros como bien habéis dicho pues bueno sueltos porque fueron canibalizados realmente tenemos que plantearnos que además estamos en una época en la que no existe un GPS tan cerca del polo norte las brújulas no funcionan igual y que además en una zona que está tan nublada la orientación es realmente horrorosa pero hay una cosa importantísima de la que no se habla y que yo creo que todo el que haya ido a la montaña en invierno tú lo sabes bien es que a los pocos días de estar con ese sol con ese hielo y esa nieve se debieron quedar medio ciegos las quemaduras en la retina de hecho los Inuit lo que hacían era que tenía se fabricaban una especie de gafas con huesos de ballena a las que les hacían pequeños agujeritos y digamos que las utilizaban de gafas de sol no permitían que entrara toda la luz del sol sino que con unos pequeños agujeritos ellos más o menos veían ¿por qué? porque efectivamente las quemaduras en las retinas que debieron tener aquellos hombres fueron tan bestias que seguramente muchos de ellos quedarían prácticamente ciegos eso es una cosa de la que nunca se ha hablado y en la piel el reflejo del hielo de los cristales de la propia luz abraza y yo creo que siempre que se habla con montañeros tú lo sabes cuando ha sido la nieve o cualquiera que vaya a esquiar sabe que no puedes estar mucho rato si hace sol viendo la nieve porque te duelen los ojos cuando se cierra es como si haces arena dentro de los ojos es incomodísimo imagínate durante meses estamos hablando de que un montón de personas en un ambiente tan hostil posiblemente estaban encima medio cierras a mí me ha medio pasado bastante pasado más que medio de estar por la noche pues subir sin gafas por hacer un pico elevado y por la noche un hormigueo arena en los ojos dolor escozor no puedes dormir y realmente es todo el quemazón que tú llevas no no es una situación que además yo no sé por qué esto es una cosa puntual imagínate estar ahí a la intemperie con esos vientos que también cortan como como cuchillas la propia el rostro porque además tampoco estaban preparados para ello porque no había esa idea de expedición a pie lo que sí que me llama la atención son dos cosas ¿cómo puede ser que los británicos los grandes investigadores del planeta creyesen que era una zona libre de hielos todo lo que esa circunvalación en el polo norte en el ártico me parece absurdo y es llevar a la gente a la más absoluta de las muertes y luego esas ciento ciento cinco marinos que se estiman que continuaron una ruta hombre cinco ciento cinco personas antes o después van dejando rastro rastro de en poblados que les pueden ver por mucho que vayan falleciendo dejaron rastros claro pero hasta dónde dejaron rastros de muerte claro pero hasta qué punto en qué punto acaba en algún punto tienen que estar haberse quedado ellos como un poblado o generar un poblado o algo no según los inuit fueron muriendo conforme andaban y el resto de compañeros seguían la marcha pero qué pasa que los inuit estaban viendo cómo pasaban ellos y ellos eran incapaces de pedir ayuda al pueblo indígena la rechazaban de todas formas es una expedición que desde el principio está marcada por la tragedia porque antes de la primera invernada ya hay cinco de los marineros que tienen que regresar a Inglaterra en uno de esos balleneros de los que hemos hablado antes no regresan cuando están en Groenlandia ni siquiera llegan a empezar la expedición la primera parada es Groenlandia la última parada digamos antes de comenzar el viaje directo al eso es la última parada que donde matan a los bueyes y donde donde la escolta militar y el barco de transporte se vuelven para Inglaterra y hay cinco que efectivamente se tienen que desde aquí ya no tocas tierra porque hay que recordar que las zonas del ártico no son de tierra como es la Antártida sino que es hielo con gran profundidad pero es hielo entonces hay cinco que ya regresan a Inglaterra antes de meterse en toda esa zona luego los tres que mueren en la primera invernada en la primera invernada que son los tres que se encontraron en ese cúmulo de piedras con esas tumbas esas tres momias también conservadas porque claro el frío mata las bacterias que al final es lo que destruye los cuerpos con lo cual están perfectamente conservadas se ha podido sacar ADN incluso se ha encontrado a un familiar de uno de ellos por cierto en 2022 el caso es que el resto cuando ven que en la segunda invernada ya mueren los otros 24 entre ellos el propio Franklin deciden coger una ruta de escape que ya era conocida por ellos que es de la única zona de la isla de Guillermo del rey Guillermo que estaba cartografiada y es adentrarse camino de la península de Adelaida entonces ellos van siguiendo por la costa y van dejando restos de muertos hasta que llega un punto en el que efectivamente encallan los barcos no se sabe qué es lo que pasa si se quedan atrapados en el hielo y siguen caminando por toda esa costa dejando huesos restos de ropa pero al final todos los restos materiales sí que los van recopilando los propios Inuit pero a día de hoy si se han encontrado cientos de huesos y de restos humanos por toda esa caminata alrededor de la parte sur suroeste siempre me lío con el este y el oeste suroeste está todo plagado de esas fosas con restos humanos y entonces sí que hay muchos que se ve que están con marcas de dientes de roedores pero luego lo que hemos comentado hay otras que tienen esas marcas de corte de que se ha canibalizado con una intención clara hacia el oeste iba iban iban tenían que hacer ya estaba la parte de la derecha de la isla la parte este estaba esa ya cartografiada entonces a ellos les habían marcado la misión de cartografiar la parte izquierda la del oeste entonces ellos fueron bajando por todo el oeste hasta que intentaban llegar al sur para llegar a esa península de Adelaida Adelaide Dani me comentabas que llegaron incluso actualmente a apuntar se les olvidó a apuntar las coordenadas de un túmulo de piedra que vieron y lo pasaron luego por alto sabiendo que posiblemente fue un enterramiento correcto así es Nacho el historiador especializado en la figura de ser John Franklin perdón creo que perdona que mire el nombre porque es sí no quería decirlo bien Tom Gross realizó junto con un equipo del National Geographic un documental muy muy reciente en 2023 estamos hablando el tema que él explicaba en este documental del que ahora hablaremos un poquito de nada porque me parece curioso es que él en 2015 sobrevolando una zona un cuadrante en específico de la isla del rey Guillermo conocida en aquel momento hablamos de la expedición de la expedición Franklin como la tierra del rey Guillermo sobrevolando un cuadrante en específico pudo visualizar junto con el piloto al que iba un túmulo de piedra con una serie de formas que eran totalmente artificiales lo cual él rápida rápidamente identificó con lo que le contaban los Inuit de la supuesta tumba de John Franklin es decir sería el máximo tesoro que se puede encontrar de esta tragedia histórica de esta desaparición porque seguramente junto con John Franklin en esa tumba reposarían los restos de su más que seguro cuaderno de bitácora en el que seguramente anotara todo lo que sucedió y llevó muy probablemente también a abandonar los barcos con lo cual resolveríamos un poco este misterio pero sí que es cierto que para que para que la gente nuestros oyentes hagan una idea de lo hostil que ya hemos hablado en otras ocasiones de que es la naturaleza en estos ambientes con el ser humano este documental que se realiza en 2023 parte desde más o menos siguiendo la misma ruta de la bahía de Buffy todo la misma ruta que trazaron esos dos navíos pues hay un momento en el que los integrantes de este documental de este equipo tienen que quedarse creo que casi dos semanas casi dos semanas encallados por el hielo y no sabían si podrían acabar de salir un velero pequeñito de no sé cuántos metros de eslora de fibra de vidrio nada que ver con esos antiguos navíos que sí que es cierto que sobre todo de los dos del Erebus y el Terror el Erebus era el que iba en cabeza porque era el mejor rompehielos era el que estaba más preparado pero imaginad que en pleno 2023 con todo lo que tenemos hoy en día con la evolución que hemos sufrido se llegaron a quedar dos semanas encallados la gesta de estos hombres de estos marineros hace casi un poco más de 175 años dice mucho de lo que en aquel momento suponía toda esa cartografía del nuevo continente y sí que es cierto que como apuntaba Silvia ellos dicen ¿por qué no se han asentado? decía Nacho ¿por qué no se han asentado en un sitio en específico o intentar sobrevivir simplemente? para empezar rechazaron la ayuda de ese pueblo de los Inuit una vez más la arrogancia humana en su máxima expresión pero aparte ellos tenían la conciencia ellos tenían claro guiados por Francis Crucière que tenían que llegar al continente canadiense es decir tenían que entrar al continente por Canadá esa faraónica caminata que se iban a pegar acabó con ellos por eso no se situaban no paraban en ningún sitio canibalismo locura decía hay un dicho marino muy antiguo que me parece resaltable en este momento que dice cuando la desesperación sube a bordo la sensatez salta por la popa es decir es un poco el tema de cómo de desesperados debieron estar estos hombres para hacer todo lo que hicieron y llegar a morir caminando literalmente como caminaron y en toda esa controversia que generó la discrepancia de opiniones entre Francis Crucière y Sir John Franklin hay una frase que está anotada en un cuaderno que me gustaría recordar de Francis Crucière cuando no estaba de acuerdo en seguir avanzando porque se veía venir el encallamiento en los hielos que venían soplaban bajaban del norte y eran atraídos por ese invierno que se acercaba dijo la tecnología bueno dijéramos que John Franklin le argumentó poco más que llevaban lo mejor de lo mejor en ese momento esos dos navíos eran el referente en cuanto a navegación como hemos hablado tecnológicamente superiores a cualquier cosa y Francis Crucière le dijo en este sitio aún la tecnología inca la rodilla ante la suerte es decir ¿qué quiere decir esto? yo creo que al margen de esas malas decisiones de todo eso que supuso este misterio hubo también mala suerte mala suerte en que sí que como decía Francis acabaran encallando en el hielo y no como alegaba John Franklin pudieran pasar ese estrecho de victoria antes de que el hielo los encontrara así que muy interesante la verdad era lo que está comentando Dani Jaime con esa arrogancia humana en tiempo antiguo pero tampoco tan antiguo porque hasta el 2014 bueno hasta los 2000 no se hacen caso a las tribus indígenas de que allí allí estamos diciendo ciento y pico años allí es donde están los barcos hundidos sí además hay una cosa muy curiosa que que hay que comentar y es la situación en la que se han encontrado los barcos la situación me refiero a la situación geográfica porque hay mucha distancia de uno a otro claro a eso es a lo que voy el primero que se encontró que fue el el Erebus está a 50 millas náuticas de del terror pero es que el terror está a 97 kilómetros de donde se supone que lo abandonaron entonces aquí también surge una duda ¿no? ¿dónde estaban los barcos cuando cuando los abandonaron? porque si se supone que están a 97 kilómetros ¿cómo han llegado hasta ahí? hay varias opciones la primera es que en un determinado verano una vez el barco estaba abandonado la corriente lo arrastrara que hubiera un deshielo exacto la corriente lo arrastrara puede que la propia deriva del hielo que se va moviendo lo fuera alejando y eso es lo que hizo también a los a los tripulantes abandonarlo pero claro se han encontrado barcas con cadáveres tapados es decir en algún momento o bien a modo de trineo o bien por el agua los tripulantes pudieron sacar esas barcas del agua a mí me cuesta pensar que las arrastraran por el hielo con lo cual en algún momento había una vía de agua para que esas barcas pudieran navegar y ese es otro de los de los misterios de esta expedición cómo es posible que los barcos derivaran 50 100 kilómetros hasta que finalmente se hundieron seguramente por lo que hemos comentado el hierro aprisionó los cascos abrió una vía de agua y se hundió y sin embargo existan y se hayan encontrado restos de esas barcas precisamente en una de esas barcas es en la que se encuentran los los cadáveres tapados con mantas y pañuelos de seda libros jabones que dices vamos a ver que vas a caminar no sé cuándo o tienes que caminar no sé cuántos cientos de kilómetros por el hielo que haces llevándote pañuelos de seda es como el que está en mitad del desierto y se lleva un lingote de oro bajo el brazo en vez de llevarse una garrafa de agua al final puedes hacer torniquetes con los pañuelos de seda pero los libros eso ya bueno a lo mejor para quemarlos y poder hacer bibliotecas se llevaron enteras puedes quemarlos y que te sirvan como forma de calificación lo único los vientos árticos claro si estás a refugios pero fíjate cuántas millas has dicho que entre los dos barcos hay una separación de 50 millas náuticas que es bastante 50 millas náuticas una milla náutica son 1850 52 kilómetros o sea que serían unos 90 kilómetros de distancia 90 kilómetros de distancia en mar y el terror está a 97 kilómetros de donde se supone que lo abandonan donde se encuentran las notas no no sí pero fíjate a 97 kilómetros de tierra más los 90 kilómetros del que seguramente el Erebus estaría por la deriva habría seguido más o menos la costa también pero es curioso que un barco pueda navegar casi 100 kilómetros seguramente iría arrastrado por el hielo y es muy posible que de invierno a invierno los marineros vieran como la deriva del hielo les iba alejando de la costa y finalmente tomaron esa decisión de abandonar los barcos antes de que fuera imposible pero a mí me sigue quedando el misterio de las barcas si las bajaron y tiraron de ellas lo cual es un esfuerzo brutal porque la gente igual se está imaginando que el hielo es una una superficie de patinaje no el hielo tiene salientes es totalmente irregular y bueno son como grandes piedras pero es todo de hielo y arrastrar una barca entre ese hielo irregular durante X kilómetros es un esfuerzo sobrehumano que yo creo que no deberían ni siquiera haberse planteado pero bueno igual lo hicieron y la otra es que esas barcas que se han encontrado salieran por una vía de agua pero ¿por qué vía de agua? si hay una vía de agua salen con los barcos ¿y dices que no ves probable que las usasen como trineos? digo es quizás la única posibilidad que hay pero que me parece un esfuerzo sobrehumano fijaos que en la siguiente expedición que fue por esa zona después de esta de 1847 en la que abandonaron o se hundieron fue en 1969 hasta entonces ningún barco ninguna expedición pudo atravesar esa zona y fue un rompehielos americano hasta 1969 nadie pudo atravesar o surcar esa misma zona de la isla del rey Guillermo claro mil historias por ejemplo decir bueno ¿y qué agua bebían? dices bueno pues la de la nieve ya pero es que el agua de la nieve el hielo sabemos que viene de esa agua salada pero la de la nieve la que va cayendo con esas tormentas es agua sin minerales porque todavía no ha tenido un arrastre hacia la piedra entonces realmente no sirve prácticamente más que para quitar la sed de hecho al hilo no tiene mineralización de ningún tipo al hilo de esto se vio también en las autopsias que tenían una carencia bastante importante de minerales efectivamente como dices y de vitamina C por supuesto al no tener alimentos frescos la vitamina C era completamente ausente la vitamina C es lo que te va al botulismo seguramente morirían también pero al final esos huesos que se pueden romper encontraron también fíjate unas no me acuerdo dónde unas enfermedades en la columna vertebral por todas estas faltas que puede tener del hueso pero claro al final estás bebiendo agua sin ningún tipo de mineral necesario para tu cuerpo dicen bebe dos litros de agua al día ya pero agua mineralizada no agua de lluvia como tal sino que necesita el arrastre de las rocas que es lo que se vio como si bebieras agua destilada lejos de hidratarte te deshidrata aún más todavía oye me parece un tema interesantísimo sobre todo es ese bueno pues esos 105 marinos que quedaron restantes no ese rastro que quedó de cadáveres varados en el hielo pero bueno siempre quedará esa idea ¿no? decir bueno pudieron generar su propio no lo sé su propio paraíso en mitad de la nada y generar un poblado pues no sabremos prácticamente nada y es lo que tiene el hielo ¿no? que es el permafrost que dentro de muchos años aparecerán esos cadáveres que quedan recogidos y anclados en el tiempo en aquellos lugares completamente momificados tú Danny sí que has visto una serie además sobre sobre este esta expedición yo la conocía por encima no había profundizado mucho en ella pero el otro día busqué digo ostras digo que interesante tampoco hay grandes cosas que cuenten sobre esta expedición que claro que no eran cinco o seis marinos sino que eran centenares de personas las que perdieron la vida y luego los que fueron a esa búsqueda alimentados pues por los familiares de los desaparecidos y por la esposa de Franklin que es la que intentó sufragar parte de las expediciones con la armada británica también que ofrecía bueno pues diferentes cuantías económicas para todo aquel que diese con alguna pista y pudiesen completar este puzle que todavía le faltan muchísimas piezas a día de hoy sigue habiendo expediciones intentando buscar esas piezas del puzle que faltan y muy interesante también sería curioso en esa isla del rey que hay una población de mil personas de mil inuits de esos indígenas que bueno pues preguntarles hace muchos años pero seguro que sus abuelos antepasados guardarán todavía recuerdos y por qué no objetos que queden de estas expediciones Dani algo más que aportar bueno como bien decías Nacho sí serie de la cadena americana AMC que estrenó en 2018 una serie producida por Riley Scott El Terror se llama tuvo posteriores secuelas en forma de temporadas que ya no tienen absolutamente nada que ver trazan historias diferentes pero la primera temporada habla de la expedición Franklin y todo este misterio lo retrata de una manera muy fiel la verdad incluso conversaciones como digo que se han encontrado están marcadas y están plasmadas en la serie una serie la cual recomiendo mucho ver es una serie cortita ocho o nueve capítulos tiene son muy 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 fáciles de digerir son muy 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 interesantes también porque utilizan muy bien esos cliffhangers no tan famosos que ya conocemos para dejarte con ganas de ver el siguiente y si es una serie que yo recomiendo desde aquí a nuestra audiencia que la vea El Terror se llama creo que está en cualquier plataforma de streaming de hoy la pueden encontrar y muy muy recomendable y me gustaría apuntar porque ya sabéis que yo soy como soy y no sé cuando me ha preguntado Nacho ahora mismo no lo sé si he contestado la pregunta que precisamente me ha hecho que había este investigador de la figura de John Franklin Tom Gross que en 2015 sobrevolando una zona concreta de la isla del Rey Guillermo encontró ese túmulo funerario no esa bóveda de piedra y no llegó a coger las coordenadas de donde estaban eso no sé si lo he dicho hemos dicho lo de los restos tumularios pero no sé si habíamos matizado en el hecho de que de la emoción se le olvidó coger las coordenadas del sitio pensaron además que sería fácil volverla a encontrar trazando la misma ruta y esta esta expedición este documental de National Geographic en 2023 quería intentar registrar el último cuadrante que les quedaba para encontrar ese túmulo funerario de 77 kilómetros cuadrados de la isla del Rey Guillermo decir que a pesar de toda la tecnología que llevaron de los de los imprevistos a los que se enfrentaron como hemos dicho antes no han llegado a encontrar lo que sería el santo grial el mayor tesoro de este misterio que sería esa tumba de Sir John Francis ay perdón señor Francis señor Franklin y podríamos intentar ver un poco más allá con ese diario supuestamente de bitácora que tendría con él es que no sabía si lo había explicado lo siento porque me lío ya sabéis me voy a lo mío y se me va pues aquí cada uno va a mostrar lo nuestro Jaime a lo suyo que además cuando se pone a mirar cosas y a contarnos no me mira porque sabe que si no puede haber tragedia es que estaba estaba buscando unas cosas unos datos que leí que no me acordaba muy bien por darlos para terminar ya que yo creo que son interesantes ¿los tienes aquí? sí vienen de de lo que a Charles Hall le contaron los Inuit cuando los entrevistó y fue que los Inuit dijeron que en 1850 habían subido a bordo de un barco en la isla del rey Guillermo dijeron que además habían visto a 40 hombres caminando pero es que además dijeron que en 1851 vieron a 4 hombres caminando hacia el sur y esa para ellos para los Inuit es la última vez que se vio a los supervivientes estamos hablando de 3 años después de haber abandonado los barcos bueno estás comentando lo de Charles Hall que antes lo hemos dejado así un poco con un sí se ha quedado con algo de misterio luego contamos un hype porque él estuvo 8 años conviviendo con los propios con los Inuits y lo consideraron como uno más llegaron a tener tanta confianza con él que le contaron todos estos secretos que guardaban como está contando Jaime tantos detalles de haber visto a los hombres de la expedición pero es que llegó un punto en el que encontraron esos restos que hoy sabemos que efectivamente estaban canibalizados pero él también reconoció esas marcas y que pasó que a pesar de considerarlos su familia ya en aquel momento él pasó por un proceso de tanto miedo de tanto terror como el barco que pensó que lo habían hecho los propios Inuit que eran los que se habían comido a los hombres blancos de la expedición y de hecho huyó después de ocho años huyó pensando que eran ellos los que habían cometido bueno cosas del directo bueno el directo las campanas las campanas que avisan ya la recta final esto en que año fue 1851 o sea fue reciente completamente eso es cuando los vieron pero las entrevistas con Charles Hall sí que fueron un poquito después ya a finales del siglo suena el móvil porque es que aquí como autoproducimos todo pues la mesa de mezclas va al teléfono móvil el teléfono móvil donde están las músicas y todo absolutamente todo bueno cosas que ocurren oye en los cuerpos que hicieron las autopsias los tres los devolvieron a la zona de enterramiento o se quedaron en sus localidades ya británicas y creo que los volvieron a enterrar en la misma zona en su enterramiento original eso es como una maldición igual la familia no no es que si no recuerdo mal todas las pruebas las hicieron en un campamento improvisado que montaron allí en tiendas para no moverlas porque además costó muchos años que les dieran permiso para exhumar esos cuerpos de la misma forma que aunque se han encontrado los barcos no se ha podido acceder a ellos no han podido grabar más imágenes porque hay que recordar que en el derecho marítimo internacional los barcos que vota un estado y en este caso la Royal Navy son considerados no solamente territorio de ese estado sino un cementerio militar entonces es un bueno está protegidísimo por las leyes del mar y por los tratados internacionales que además ahora están un poco más de moda con este barco que se ha encontrado en Colombia que si lo votó el estado español pero los colombianos dicen que es suyo y no sé cuántas toneladas de oro y plata lleva obviamente es nuestro y eso es así pero bueno pasó un poco como el Santa María de las Mercedes que alguna vez hablamos de él pues en este caso pasaría exactamente lo mismo tanto el Erebus como el Terror están amparados por el derecho marítimo y nadie sin permiso de Gran Bretaña lo puede tocar y tú a ver quién va a controlar en aquellas zonas pero bueno a ver quién se anima también a hacer una expedición en aquellas zonas para bajar hasta con esos submarinos entiendo no sé en la que profundidad estarán no lo sé uno el Erebor el Erebus está a unos 6 metros de profundidad en otro sí que está un poco más el Terror el Erebus se encuentra a unos 6 metros de profundidad solo podemos bajar con traje seco el Terror está un poco más profundo pero cuánto es más profundo pues no lo sé igual son 20-25 metros no he encontrado el dato eso es muy sencillito bueno hay unas corrientes no se ve un pimiento en aquellas zonas pero con traje seco el próximo programa Abismo Ártico estamos todo el equipo con una salud pésima como para ahora coger y bajar a esas profundidades a menos 50 grados vamos el agua no va a estar a menos 50 vamos Jaime y yo y chus tú piensa que el agua estará como mucho que puede estar a 4 grados a 3 grados porque si no se congela debajo del lleno hace más calor que arriba a chus le ponemos un cinturón de plomo de hecho los Inuit que seguramente por eso no confiaban en ellos los Inuit una de las cosas que hacían para calentarse las manos era un agujero en el hielo y meter las manos en el agua porque el agua como mucho estaría a 0 o a 1 grados mejor de los spas bueno pues podríamos podemos hacer un abismo ártico porque no esto al final es cuestión de que alguien sufrague esta expedición hacia el ártico yo no hablo Inuit pero seguro que yo os espero en el barco seguro que saben alemán como eso era el territorio canadiense hablarán francés y además hacemos una canción y una recolecta como hicieron con Lady Franklin y seguro que alguien nos sufraga aunque sea por vernos como patos mareos allí en el ártico estaría bien luego nos podemos canibalizar oye una pregunta última os voy a hacer pues yo tengo las de perder porque hombre soy la más yo soy el que más corro de todos a mí no me cojéis yo no como carne humana o sea que bueno es que Dani también que es vegetariano no lo harías no vegetariano no pero comer ¿el qué? ¿carne humana? no yo seguramente me comería mis uñas ya la de los demás no ay Dani de verdad vale pues a mí dejarme que lleve lo de la carne humana a mí dejarme que lleve un fusil para mataros o si comérmelos y vosotros comeros no te preocupes esto es una pregunta claro parece un poco nenciosa pero comeríais carne humana no lo sé ya está Nacho no lo sé no lo sé no lo sé claro hay que estar ahí creo yo eso es imposible de saber ya está no sé yo tampoco tendría creo un gran problema que luego salimos en el periódico ya bueno el equipo de abismo es canibal bueno si hay momentos de hambruna una pregunta última os embarcaríais Dani en un barco a una expedición que se llama el terror a ver la expedición no se llamaba el terror no se llamaba el barco pero bueno a ver supongo que hay que vivir en esa época cuando la mayor gloria hoy es ser streamer la mayor gloria parece ser un creador de contenido pero en aquel momento lo mayor que podías aspirar era pues a ser ese pues ser ser John Franklin y tener esas gestas esas proezas de cartografiar y pasar por sitios que nadie ha visto no lo sé supongo que viviendo en el contexto histórico pues igual sí que me hubiera y claro si no tengo ninguna atadura muy fuerte pues igual sí que me hubiera enrolado en una expedición así otra cosa ya cómo hubiera salido yo de esa porque yo hubiera salido seguro ya te lo digo yo bueno Franklin que es el tiktoker de la antigüedad el influencer el influencer oye está considerado como un absoluto héroe sí sí hay esculturas ahí por medio Reino Unido yo fíjate me habría embarcado en una expedición pero no a las tierras árticas sino más a la Amazonia o a la África profunda eso sí que me me llama muchísimo la atención y lo haría a día de hoy te quiero decir pero el ártico sabiendo ya lo que hay no ya nada no yo en la Amazonia hay muchos bichos yo no hubiera eso está lleno de arañas y a la Antártida y a la Antártida iría las anacondas son lentas de movimiento la leche lentas hombre en tierra son enormes hasta que se mueve lo ves llegar y dices anda hombre tú estás andando Silvia tú a qué zona te irías de expedición yo a ninguna en absoluto si sabes que me pica un mosquito y me muero o sea no aguantarías ni la salida al puerto no 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 yo en cualquier chiringuito del planeta me podrás encontrar pero ni siquiera me acercaré a la orilla o sea tú nos esperas en la orilla despidiéndonos con una servilleta mientras pero fíjate que hablabas del nombre de terror bueno es que a lo mejor lo tenemos que ver desde el otro lado no que fuera un terror el barco sino que infundaba terror a quien podía verlo a los opolars no pues es un poco piratesco bueno son aguas de los vikingos pero al final míralo desde ese sentido que estás en un buque tan imponente que causa terror a quien lo mira y a las aguas ante las que se abren para que pase ese buque grandioso el terror de las aguas oye chicos ¿qué? sabéis que fijaos como me he apuntado yo esto ya sabéis que tenemos un público al que le gusta también abrazar quizá este tipo de teorías y yo le he apuntado fijaos como me tomaba la nota teoría loca y descabellada o sea hay una teoría que dice y que está está bastante extendida por internet la podéis ver a día de hoy la podéis buscar que dice que la expedición Franklin trataba de entablar contacto fijaos lo que os voy a decir es una buena fumada pero yo creo que mola decirlo porque al fin y al cabo es otra teoría de las que están ahí podemos hablar de ella de una raza de gigantes que habitaban toda aquella zona del ártico que dominaban de una manera muy 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 profunda la radiación con lo cual con lo cual se dice que el motivo de la expedición Franklin era entablar con pues un tipo de relación con aquellos aquella raza de gigantes que también tienen que ver por los pasos de la tierra hueca allí y las salidas en el ártico y que las posteriores expediciones que no fueron no dieron sus frutos fue porque todo lo orquestó la Royal Navy para que no pudiera descubrirse y tapar todo lo que conllevó y a todo lo que fue la expedición de Sir John Franklin allí o sea imaginaos conspiración muerte aplastamiento por pisada de gigante he comprado unos libros de gigantes históricos espectaculares yo prefiero de enanos y gnomos tienes un libro que es de enanos y gnomos claro pues yo tengo unos libros de gigantes la mitología del gigante espectacular oye muy bien muy bien vamos a quedarnos con esto con nuestra recta final hacia un próximo puerto o una próxima estación y bueno pues hablando de navegación Zaragoza el Ebro era navegable y hasta aquí decían bueno y se han llegado a encontrar estatuillas egipcias en diferentes zonas de las orillas de todo el comercio que había antiguo así que Zaragoza es una ciudad donde lógicamente hay que venir hay que verla Jaime que te veo muy entusiasmado hoy también no es que es verdad es que además alguna vez lo hemos hablado el potencial que tiene Zaragoza sobre todo para el turista que le guste la historia bueno tenemos historia para dar y regalar tenemos en invierno somos un tanto inuits también edificios históricos es verdad que en invierno hace un poco de frío pero no hay nada como no hay nada como sentarse en una terraza de la plaza del pilar con los vientos árticos que pasan por aquí una mantita por encima y un chocolate caliente en las manos también te lo digo mira nunca me he ido a la plaza del pilar con una manta el otro día había césped artificial estaba muy chulo porque la apertura la primavera la gente se tumbaba allí mirando la gran basílica el mayor templo mariano de la humanidad así tan sencillo y tan fácil y tan banal qué experiencia tumbarte en la hierba venía con Dani ahora que Dani está fincado en Zaragoza y te acuerdas que paseamos por allí entre hierbas y olivos sí sí estaba muy bien sobre todo bueno la gente descalza sí estaba bien era una forma como más natural ¿no? de unirse a la madre tierra ¡puf! madre mía sí también es verdad ¿algo más que queréis comentar? de Zaragoza o de la estación o de los inuits de Zaragoza los inuits de Zaragoza no yo suelo decir que he leído en el periódico antes de venir y creo que hay que darles la enhorabuena a los demás torres porque tienen el mejor cachopo del mundo ¡ah! y está en Zaragoza en Zaragoza el mejor cachopo del mundo otra razón más los amigos que nos escuchan tienen que venir a Zaragoza a probar el mejor cachopo del mundo sí en Asturias también están buenos pero no es el mejor exacto y al tubo a picotear ¿no? las tapas donde nos podéis encontrar en cualquier momento del día capital de la hispanidad y del cachopo eso es esto va a levantar ampollas lo sabéis ¿no? ¿el qué? ¿lo del cachopo? lo del cachopo va a levantar ampollas por supuesto pues sí esto es como que te digo que las mejores anchoas están en Zaragoza pues sí levantar ampollas también sí también también con los amigos de los Almo bueno pues muy bien un final muy interesante muy rítmico ¿verdad? muchísimo bueno Próxima estación Próxima estación ¿esto de cuándo es lo de Próxima estación? ¿cómo de cuándo es? ¿de cuándo fue el...? este es del último disco de... fue en 2023 verano del 2023 ¿por qué se llama Aura Límite? bueno pues mira esto es cuando fundamos el grupo resulta que yo estaba pasando por un proceso de estos médicos que tanto os gustan en el que yo tenía migrañas y hay una fase de la migraña que es la fase Aura así que Aura y luego había que poner un apellido pues hasta ahí ¿no? Límite hasta el límite estamos todos no sé qué hacía Chus acercándose y me diciendo es que no sabéis acabar los programas bueno es que aquí no tenemos una cosa importante pues ahora hay dos abismos pero conectaremos conectaremos seguro esta semana Silvia y yo haremos un directo en YouTube para comentar las... te estás comprometiendo y luego al final no lo hacemos que no, que no que lo voy a hacer que lo vamos a hacer ese directo porque tenemos que hablar y tenemos que decir qué es lo que ocurre a partir de ahora porque se viene un mundo abismo muy completo y muy complejo pero bueno esperemos no liarnos demasiado muchísimas gracias próxima semana más me gustaría algún tema de manuscritos o literatura histórica aquí lo dejo vale ya buscaremos algo bueno Dani bueno Nacho Jaime en Kik en Kik algún día tengo que hacer algo de videojuegos contigo hombre bueno pues ya lo sabes estás en tu casa cuando quieras solo tienes que darme un silbidito y podemos montar algo claro que sí algo entretenido para la gente y seguramente en una faceta en la que no te han visto nunca bueno pueden alucinar sí desde luego oye por favor que no vamos a jugar a FIFA vamos a jugar a juegos como Dios manda yo dejo mi apuesta hecha de que ni chetado ganas nada y que eres un camper pero el que quiere entender que entiende no voy a decir nada porque se llenará de pitidos el programa exacto perdona Silvia si tú no juegas pero pero te hemos visto a ti jugar pero si no es por mí no das ni un paso pero de qué que no me hagas hablar de verdad pero bueno tú pero Dani se asustaba tengamos fe bueno venga tengamos fe que oye chicos por cierto me gustaría terminar con el único rostro visible del que hemos hablado bastante en el programa que son esas tres momias ¿no? y que están reposando allí ya para siempre y son quizá la imagen más visible de esa tragedia de ese misterio he encontrado los nombres son John Tarrington John Harnell y William Brain había que ponerle nombre a esas tres momias de las que hemos hablado largo y extendido y no sabíamos muy bien cómo se llamaban así que ahí queda para la posteridad ese homenaje a la imagen más visible que tenemos hoy en día de la tragedia de la expedición Franklin y no las han reformado los británicos las han dejado ahí las pocas cosas que han dejado ahí las han exhumado varias veces sí pero como siempre se suelen llevar bueno el barco se lo pueden coger bueno Dani gracias un abrazo enorme ahí hacia las tierras de esa montaña mágica de Montserrat un abrazo chicos gracias cuídate profesor Arenas muchas gracias muchas gracias a ti Nacho estos ratos tan interesantes de conversación entre amigos menos mal pensaba que ibas a hacer otra despedida de esas tristes que nos regalas últimamente no 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 estoy muy bien que está concentrado sí 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 tenemos que hacer un programa así de hablar del tiempo sí lo que pasa es que la gente no sé si se pensaría que es un programa de una conversación entre amigos o directamente una conversación cómica o de enemigos pero tenemos que coger a Chus por el salto generacional que además lo dijimos de que él tenía bastantes preguntas y cuestiones que lanzarnos sí porque yo el otro día cuando nos dijo que no sabía lo que era un wildman me quedé alucinado un wildman bueno pero para eso se inventaron los lapiceros para poder girar las cintas los casetes tampoco se lo imaginaba eso los casetes ni que grabábamos de una canción cuando sonaba por ejemplo en la radio y pillabas las últimas dos o tres palabras del locutor o te metían un anuncio en medio pues por eso no está grabado el alunizaje del hombre en la luna pues porque grabaron un partido de fútbol encima o sea que es lo normal ¿qué pasa? nada tú es que tú eres menos conspiranoica con lo conspiranoica que has sido y aquí tienes al presidente de la conspiranoia a Jaime y yo de secretario general por eso tengo que dar un poco de lo contrario muchas gracias spotify aura límite próxima estación ¿cuál será? la próxima semana lo sabremos hasta pronto lejos de ti yo no quiero estar aquí pero no puedo huir tienes algo sobre mí que me envenena tu sabor letal me vuelve hasta matar cada vez que pienso en ti me muero me muero me muero